Los primeros dos trenes nuevos de 29 que adquirió el sistema de transporte colectivo para la modernización de la línea 1 del metro están en pruebas dinámicas a fin de supervisar y verificar los sistemas eléctricos y mecánicos. El metro informó a El Universal que a la fecha en el taller El Rosario ya se ubican cuatro de los 29 trenes adquiridos al consorcio chino CRRC Susou Locomotive. Los trenes 1 y 3 están en fase de pruebas estáticas y dinámicas, en tanto que el tren 2 ya está acoplado en verificación de equipos embarcados. El tren 4 aún permanece en uno de los garages del taller. Destacó que los nuevos trenes son de última generación y están equipados con tecnología de punta en todos sus sistemas, mayores estándares de seguridad, mayor rendimiento energético, así como cajas y diferenciales de bogies producidos con un material ligero y mayor eficiencia en el sistema de tracción. Los 29 trenes tendrán una capacidad máxima de carga para 2.252 usuarios. Interconexión entre los nueve vagones, al interior de cada vagón cuentan con pantallas para reproducir información a los usuarios, así como señales luminosas para los pasajeros de audición limitada y espacios para usuarios en sillas de ruedas. El sistema de transporte colectivo precisó que en total serán 39 trenes los que circulen por la línea 1 cuando concluyan los trabajos de rehabilitación, los 29 adquiridos en esta administración y 10 más que se compraron en la gestión anterior y que están siendo sometidos a rehabilitación. Los trabajos que se ejecutaron en la fase 1 de rehabilitación que va de Pantitlán a Salto del Agua consistieron en cambio de vías, rieles durmientes, sustitución de balastro y tuberías de drenaje, cableado nuevos cárcamos de alta capacidad. Los mismos trabajos se realizarán en la fase 2 del proyecto que llevará el cierre del tramo Valderas Observatorio. Estas obras más la adquisición de 29 convoyes nuevos y rehabilitación de 10 más significaron un costo total de 37 mil millones de pesos que el gobierno pagará a 19 años.